Finalmente hemos concluido con un buen día que empezó mal de temporal, pero al final nos acompañó. Los vehículos que hemos tenido este año están cerca de 40 vehículos y el más lejano vino de Santander, que fue el que tuvo uno de los primeros premios. Este año también hemos dado tres premios a una ruta cronometada que hemos hecho y que ha sido todo un éxito porque se lo han pasado estupendamente. No se ha perdido nadie y pensamos que todo el mundo se encontró a gusto, tanto en el restaurante como a lo largo de la ruta. Esperamos que para el próximo año crecer, como siempre, y hacer una segunda ruta, porque esta vez fue la primera, cronometrada. Y al ser muy exitosa y estar tan contentos los participantes, pensamos que sí podemos repetir. Los fallos que hubo, que también hubo algún pequeño fallo, ya se nos han comunicado por los participantes, porque somos todos ya como una familia, y los vamos a procurar subsanar para el año que viene. Por lo demás, todo estupendamente, y todos muy pocos, muy pocos. Teniendo en cuenta que había otras competiciones, pues por ejemplo en Grau, que había una a nivel nacional, y luego también teníamos la feria de vegadeo, entonces pensamos que iba a venir menos gente, pero no, al final, bueno, pues por estas fechas siempre hay alguna actividad en cualquier sitio de Asturias, y nunca vamos a encontrar una fecha ideal en la que estemos solos. En ese sentido, pues sí que hemos tenido éxito, porque ha venido bastante gente, lo que esperamos más o menos. Y siempre viene gente nueva. Este año los que han fallado fueron los de Luarca, que siempre vienen como ocho o diez coches, y este año no han venido. Pues a lo mejor son unos de los que sí fueron a la puntuable de Grau. Nosotros lo entendemos porque es una competición que tiene puntuación, entonces nosotros al lado de ellos, pues bueno, somos menos, pero de todas formas sí estamos contentos con la participación que hemos tenido. Los organizadores seguimos siendo los mismos de siempre, que es la policía local, que colabora también el ayuntamiento, la concejalía de la juventud, el instituto Isgalileo Galilei, con el departamento o el proyecto de educación vial, y la policía local siempre nos ayuda muchísimo, tenemos que hacer hincapié en eso, sin ellos no podríamos haber llevado a cabo nunca este proyecto que lo íbamos realizando ya, pues desde hace, esta fue la quinta competición. Y luego este año el motoclub Apeto y Ocorno, con sus motos, que también son imprescindibles a la hora de organizar. En el instituto se siguen haciendo actividades todos los años, cada año hay alguna actividad nueva, que se añade la anterior, y la policía local sigue colaborando junto con el ayuntamiento, con nosotros durante toda la trayectoria que llevamos ya, pues diez años realizando el proyecto.